qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo resulta que la segunda temporada sin miedo a la verdad estrena en las estrellas a principios del mes de julio la producción de rubén galindo inició grabaciones en marzo en la ciudad de méxico con un elenco cabezado por alex perea lige uriarte paola ziller dacia gonzález tania niebla y benjamín martínez sin miedo a la verdad narra la historia de manu un joven justiciero experto en tecnologías de cómputo que ayuda a personas que han sido víctimas de abusos por parte de delincuentes o autoridades corruptas en cada episodio se presenta un caso relacionado con diversas problemáticas como son acoso ciberbullying sexting corrupción imponidad narcomenudeo online trata de personas entre otras no 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 no